Bueno, antes de presentar a nuestro invitado de hoy, vamos a recordar que vamos a estar grabando, así que al ser un tema bastante técnico, el de la transferencia y contra transferencia. Si alguien quiere hacer algún comentario, recuerde que si hacen alguna alusión a alguna situación clínica, tengan la brevedad y sutileza, teniendo en cuenta que estamos grabando. Así que, bueno, hoy tenemos como invitado a Juan Carlos Weissman, miembro titular y didacta de APA, ex miembro de la comisión editorial de la revista de psicoanálisis, ex miembro de la comisión directiva de APA, ex tesorero de APA y ex tesorero de IPA. Así que, bueno, cuando quieras, Juan Carlos. Gracias. Bueno, el tema que nos convoca hoy es enlaces contra transferenciales y como enlaces es un término adecuado, porque evidentemente en esa dupla que se establece entre paciente y terapeuta, hay un enlace. Hay un enlace que es, por un lado, afectivo y por el otro lado, es racional, intelectual, digamos. Ustedes son todos candidatos, o sea que están en conocimiento de lo que es la transferencia y la contratransferencia, las diferentes definiciones que se han ido dando a lo largo del tiempo. Pero a mí me gustaría, si ustedes me lo permiten, porque hay mucho escrito al respecto y ustedes tienen un montón de material. material, si quieren, está publicado en la revista, tengo varios trabajos al respecto. Yo desde los años 70, más o menos, vengo trabajando sobre el tema. Así que, hay mucha bibliografía y ustedes ahí pueden encontrar también muchas de las cosas que por ahí voy a decir ahora. Pero mi idea es darle otro enfoque, si ustedes me permiten, porque de alguna manera una de las cosas que siempre me llamó la atención es los requerimientos que se piden a los analistas. Ya Freud establece que el analista es un ser humano. Y es importante destacar eso. No deja de ser eso. Aún cuando Freud muchas veces dice que hay que disociarse, término que va a aparecer mucho más tarde, y que tiene que manejarse fríamente y como un espejo, en realidad él no es lo que hacía. si ustedes ven los trabajos tempranos de él, él se comprometía mucho con sus pacientes. La participación que él tenía con cada uno de esos pacientes es muy grande. Entonces, ¿dónde está esa frialdad calculada? No, no era así. La razón por la que él estipulaba eso es porque consideraba que de esa manera protegía el psicoanálisis como ciencia. Pero Ferenczi lo que hizo fue decir que y después fue rescatado mucho más tarde por otros analistas, en realidad son observadores participantes y que eso no le quita rasgo científico. Al contrario, si se es consciente que uno participa, uno es un observador que participa y puede teniendo noticias de eso rescatarse de ese lugar. Estos son aspectos muy importantes que en una mesa redonda que tuve el gusto de dirigir hace muchísimos años con científicos en la UBA quedó bastante claro. Participó ahí, bueno, un montón de gente muy importante como Sereigido, como Sereigido, ahora se me va el nombre del argentino. Sereigido es argentino pero vivía en México. Ya me voy a acordar. Todos ellos mostraban el valor científico si uno reconocía que era un observador participante. Y esto es algo que rescató Ferenczi. Por eso la técnica de Freud y Ferenczi es diferente. Uno puede entender las razones por las que Freud actuaba así pero no era la forma en que actuaba. A los fines de demostrarlo hay una famosa carta donde Ferenczi le reclama por qué no le interpretó determinadas cosas y la respuesta de Freud es porque lo quiero y lo tomo como un hijo. Más involucramiento quieren. Es famoso la reacción que tuvo Freud analizando a la princesa Bonaparte donde el que estaba sentado afuera pese a que utilizaba cortina y dos puertas escuchó los gritos de Freud echándola. claro la princesa había hecho un una macana grande se había operado se había sacado el clítoris para evitar la frigidez de la que ella sufría. Me parece que Freud se involucraba pero ejemplos de esto ustedes lo tienen muchísimos hay muchos analizados de Freud que sacaron libros y que publicaron después sus noticias es bien sabido que Freud cuando algo le interesaba le decían y no lo sabía iba a la biblioteca sacaba el libro lo revisaba o lo buscaba dentro de la sesión entonces no es él no hacía lo que él decía pero trataba de proteger el psicoanálisis y evitar que la gente hiciera cosas pensando que era una vía libre y no lo es ese estudio lo hizo Ferenczi que estableció los distintos pasos para el uso de la contratransferencia y decía que en principio uno tiene que hacerse dueño de la contratransferencia contratransferencia había un segundo periodo donde uno tenía resistencia a la contratransferencia y recién cuando se superaba eso se llegaba al tercer periodo que era el dominio de la contratransferencia pero para lograr eso lo que tenía que hacer es lo que ya recomendaba Freud por supuesto un autoanálisis muy intenso a lo que Ferenczi agregó y después lo tomó Freud un análisis porque al principio eran análisis muy salvajes si ustedes tienen la oportunidad de leer los cuatro tomos de de los textos de las reuniones de los miércoles son cuatro tomos que tomaba nota autorrank mayormente ahí pueden encontrar muchísimas cosas de qué manera se trabajaba en aquella época por eso Freud para parar ese salvajismo decía no 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 tienen que ser fríos no tienen que participar tienen que tomar distancia ahora bien es pensable hacerlo sabiendo que somos seres humanos sabiendo que ya Freud mismo había establecido a partir del libro de las afasias que la palabra vehículo privilegiado para poder pensar y transmitir y comunicarse en realidad es un armado que proviene del sensorio de la gente que la palabra es una estructura que se va armando a partir del oído de lo visto de lo olido de lo tocado o sea todo el sensorio actúa para establecer una imagen completa que después se le pone un nombre la palabra tiene una raíz corporal no podemos quitar el cuerpo por eso es tan importante saber que uno participa en ese vínculo lo que no tiene que hacer es simplemente olvidarse que se está en un lugar especial eso quiere decir que si uno está como terapeuta en una consulta esas cosas de relación que se establece vía lo corporal que tiene la palabra nos afecta y si nos afecta tenemos tenemos que saber distinguir lo que proviene de nuestro propio los barallés van a decir diccionario contratransferencial y lo que es estimulado en nuestro diccionario contratransferencial por los dichos del paciente entonces a partir de ahí si podemos deducir el efecto y interpretarlo no como cosa nuestra sino por el paciente ese es el uso que se puede hacer de la contratransferencia obviamente más que nada es donde es útil esto es en los casos graves una neurosis simple uno la puede manejar de otra manera no hay problema pero es en los casos graves donde hay problemas con la palabra donde uno es receptor de un impacto que proviene de lo que el paciente no puede decir porque no tiene palabras por lo que fuese después podremos hablar de psicopatías o de psicodiagnóstico o de psicosomática o de lo que ustedes quieran pero es donde no tiene palabras donde no tiene acceso que lo transmite por otra vía esa otra vía tiene que ver con lo que algún autor habla la musicalidad o sea el ritmo la entonación la forma de decirlo lo que muestra hay una cantidad de cosas que entran y que nos impactan somos observadores de eso y cuando lo registramos no es para decir esto 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 no sirve eso lo tenemos que trabajar adentro nuestro porque si chocó con algo de nuestro diccionario contra transferencial entonces tenemos que deducir qué es lo que se movilizó en nosotros que puede estar en relación con el paciente y a partir de ahí recién interpretar en uno de los textos hice un cuadrito donde puse por un lado el paciente y por el otro el terapeuta y el esquema que hice es super yo yo y ello del paciente super yo y ello del terapeuta y de qué manera se comunica cuando es consciente no hay problema del yo consciente del sujeto pasa al yo consciente del terapeuta que entonces observa y puede intervenir ahora de vez en cuando eso no está así no se puede transmitir así no tiene forma el paciente de transmitirlo y es ahí donde interviene más que nada esto por eso ustedes habrán leído que sobre todo en los casos más complejos de psicosomática o de psicosis bueno toda una cantidad de cuadros se utiliza mucho eso pero no para decir yo siento que y por lo tanto no es distinto uno lo tiene que trabajar elaborar darse cuenta y a partir de ahí reaccionar no sé cuánto tiempo querían que hablara o abrir directamente la charla si querés render alguna idea en un minuto más y ahí abrimos las preguntas bueno lo que estaba comentando antes de que se abriera es que esto ya pasaba entre los pioneros y que esto produjo consecuencias en las sociedades y si uno lee como yo he tenido la oportunidad de hacerlo porque participé en ese momento las historias de las distintas sociedades psicoanalíticas uno observa como los mismos problemas se van repitiendo en distintas sociedades de qué manera se van estableciendo determinados patrones a pesar de ser una sociedad psicoanalítica y de poder observarlo algunos de nosotros no lo podemos cambiar es como un impulso y una marca que llevamos y supongo que es porque todavía es poco tiempo el que ha pasado porque todavía es una ciencia muy joven pero hay muchísimas cosas que pasan dentro de cada sociedad y donde se dan por supuesto situaciones de transferencia contra transferencia no manejados y que son los que más llaman después la atención y curiosamente o no curiosamente son ocultados después pero bueno adelante bueno quiere hacer alguna pregunta mientras van pensando yo quería terminar de decir algo que estaba hablando antes de comenzar sobre el vínculo de Ferenczi con una paciente muy especial Elizabeth Sievern ustedes seguramente no no sé si la conocen Ferenczi era conocido como el analista de los casos difíciles por eso es que él hizo avances que fueron reconocidos mucho más tarde ese fue el análisis mutuo que él estableció y se estableció el análisis mutuo porque esta mujer que era una psicoterapeuta en Estados Unidos con una vida muy terrible había sido se descubrió después violada por el padre abusada por el padre vendida por el padre para el uso de los amigos etcétera esta mujer que tuvo una vida muy muy difícil fue a varios terapeutas sin éxito fue a Budapest y se comenzó a analizar y lo hizo por mucho tiempo esa es la paciente por la que Freud después decía que era que la debía dejar porque su furor curandis lo iba a matar que esta mujer lo mataba en realidad lo que lo estaba matando a Sandor es la anemia perdiciosa que tenía que sufría pero insistió y ese análisis duró muchos años en que él tenía una traba para poder analizarla a ella que habían visto muchas cosas pero que había algo que no salía y que eso dependía de él que la resistencia era de él supongo que le sonará eso de que la resistencia está en la lista entonces tanto insistió después de varios años Sandor dijo bueno vos decís que si me analizas vas a poder superarlo si pues yo no tengo problemas donde vos los tenés se comenzó Ferenczi con muchos recaudos teniendo mucho cuidado sobre qué es lo que decía y lo que no analizarse pero muy honestamente con esta mujer y ahí pudo analizar la relación con la madre que nunca había podido analizar con Freud a partir de ahí las cosas cambiaron para Ferenczi para Elizabeth Sievern que era muy demandante muy dañada que cuando ya Ferenczi sabía que estaba muy enfermo habían pasado cinco o seis años de tratamiento le dio el alta ella se fue a a ver a la hija que estaba en París era una bailarina y ahí es cuando llega a París que se entera que Ferenczi había muerto mucha gente la entrevistó para saber qué había pasado en ese análisis ella siempre fue muy cauta y muy reservada ella practicó psicoanálisis después pero nunca entró a una sociedad psicoanalítica ese es el único caso de análisis mutuo del que se tiene registro por el diario clínico de de Ferenczi así que ahí está todo bastante listo ok si hay preguntas y qué referencias hay al registro de la transferencia de la contratransferencia en un análisis mutuo como se da en ese caso no eso no lo sé porque evidentemente esa es una experiencia que fue única y que sabemos de dónde salieron después se dijo que con Grodek fue un análisis mutuo no lo fue pero acá sí pero esa valentía de ponerse como paciente del paciente que yo sepa solo Ferenczi la tuvo era muy complicado él no la recomendó nunca como tantas cosas que él probó como la técnica activa que curiosamente siempre se le achaca a Ferenczi pero la técnica activa fue de Freud en realidad solo que él nunca la mencionó pero Freud practicó técnica activa con Ferenczi y que él después por supuesto cambió de opinión se dio cuenta de las dificultades y así así que ese vínculo tan complejo no lo sé bueno alguien tiene una pregunta comentario cabe suponer que Ferenczi nunca entregó todo el material él decía que era muy cuidadoso en lo que decía si hablaba de su historia de los problemas de sus somatizaciones pero hasta ahí bueno Vivian querías hacer una pregunta quería preguntar si si usted utiliza más o menos la contratransferencia a partir de la experiencia propia en la clínica y si recuerda algún momento alguna metida de pata propia o algo que si pudiera ser tan generoso de compartir con nosotros mira todo aquel que invoca al demonio no tiene que asustarse del fuego ya se sabe no nos gusta hablar de eso pero sabemos que todos tenemos nuestros arañazos a ver te voy a hablar de una situación que hace muchísimos años atrás en mis comienzos yo todavía estaba bastante relacionado con toda la medicina yo ejercí medicina durante varios años un colega me envió una paciente y me dijo mira esta mujer tiene un mioma no se quiere operar se va a morir es terrible está muy muy alterada no la querés tratar era joven mis comienzos dije bueno intentemos total intenté les cuento que después de un par de meses había hecho una transferencia muy fuerte conmigo con mi colega ubicamos un médico cirujano que se animaba a operarla sin sacarle el útero con lo cual las resistencias de la paciente eran manejables la intervino le sacó solamente el mioma ya era una mujer grande pero la fantasía era tener un hijo concluida la intervención yo le dije bueno ya está un par de sesiones más como para liquidarlo y ya ya estaba mi tarea estaba cumplida esta mujer me convenció de que quería seguir el tratamiento y yo no supe ver que en realidad el cuadro que estaba detrás que si había visto que era grave pero por eso no quería seguir tratándola la había dado de alta en realidad ya estaba y era lo que yo podía hacer me he convencido de seguir hizo una transferencia erótica conmigo terrible me era muy difícil controlarla a tal punto que era tanto que yo pedía que venga con uno de los padres entonces quedaba en la sala de espera y yo la atendía bueno no había fórmula en una de esas estaba tan enojada que agarró una lámpara que yo tenía sobre el escritorio muy coqueta a ella y me la revolió sobre la cabeza claro y evidente que no podía seguir trabajando pedía al colega que me la había derivado que la derive a otro lado pues yo ya no podía cosa que bueno conseguimos que hiciera una derivación y con el tiempo me enteré que la fantasía de ella era que yo había abusado de ella y bueno maledicencias que evidentemente me curaron de espanto evidentemente que a mí me enganchó la idea de un hijo vos hablás la transferencia era fortísima pero pasó a ser una transferencia erótica y de ahí negativa totalmente y me superó no lo pude manejar por eso el final fue bastante bastante terrible pudimos derivarla pero en fin te contesta me contesta con una generosidad y un compromiso que me genera mucha gratitud gracias Juan Carlos te hago una pregunta agradeciéndote también la presentación y este material que acabas de traer vos escribiste sobre la supervisión también y la contratransferencia si por ahí si podés decirnos algo de eso en relación a este material digo porque vos decís algo así como que la supervisión es como un espacio privilegiado para trabajar esto bueno la contratransferencia por ahí si podés ampliar un poco esa idea si si como no bueno en este caso yo pude darme cuenta y hacer la derivación justamente por un supervisor que me me ayudó el a ver el que me parece un modo bastante lindo de plantearlo es como lo plantea Aslan o como lo plantea Asesio no sé si son analistas que ustedes conocen porque los conocemos el supervisor tiene ante sí a un analista que fundamentalmente necesita ayuda para los puntos oscuros los puntos donde no hay posibilidades los puntos ciegos de él y el supervisor tiene con el analista que trae al paciente bastante claro lo que sucede lo que en ese trabajo de alguna manera muestro es que el primero que hacía supervisiones era Freud porque los distintos colegas venían y le planteaban los problemas y él les daba su parecer esto lo hacía porque era como un remanente de la época médica donde se hacen los ateneos y se hacen las consultas con los colegas más experimentados de ahí vienen las supervisiones y después hay distintas escuelas la escuela húngara de supervisión dice que el que está en mejores condiciones para hacer este tipo de supervisión es el analista porque tiene todo lo que sea esa posibilidad de ver los puntos oscuros no es si es un supervisor no es el analista que los puede analizar pero es un análisis de supervisión lo que se hace por lo tanto eso lo decía siempre Sergio uno tiene que interpretar al supervisando y eso es enriquecedor porque de repente tiene una óptica con el analista y tiene una óptica diferente con el supervisor entonces es como muy enriquecedor poder ver distintas ópticas a veces hay temas que son muy resistidos en el análisis pero que para el supervisor es muy sencillo verlo porque lo está trayendo con el paciente entonces con sólo observarlo con sólo señalarlo ya le permite a ese terapeuta ir a su análisis didáctico y tratarlo así que es una situación muy particular si ustedes ven Juanito qué es lo que sucedió el analista de Juanito fue el papá pero consultaba con Freud y cuando Freud vio a Juanito vio que Juanito estaba trayendo material que hacía referencia al papá y el papá no lo veía el famoso caballo entonces ahí inmediatamente intervino y el papá después pudo seguir con ese trabajo con ese análisis no no es estrictamente supervisión pero ahí es muy observable cómo actúa no sé si quieren por eso yo coincido que hay que llamarlo análisis de supervisión yo quería hacer una pregunta bueno ahora que mencionas a sesio yo o en relación al caso que traías me parece como me resuena esto de que las interpretaciones no alcanzan y que ahí está la vivencia que arrasa con todo entonces yo preguntaba si es factible o si trabajas haciendo intervenciones en primera persona en general no no hago intervenciones en primera persona pero si tenés razón que hay situaciones tan terribles que inundan un ex presidente de APA Juan Carlos Suárez presentó una vez un material donde era tan terrible el shock de lo que traía el paciente que todo lo que atinó simplemente era a consolarlo no había que interpretar había que acompañar que contener y eso tuvo efecto curativo no hay casos iguales yo en su tiempo formé parte de un grupo de analistas de habla alemana y cada uno de nosotros tenía experiencia con algún sobreviviente del holocausto y si uno tenía que trabajar y uno trataba de superarlo ayudarlo a superarlo pero esos son casos muy graves hay determinadas cosas que no se pueden entonces uno todo lo que puede hacer y alivia y ayuda es acompañar es entender no hay interpretación posible quizás uno de los buenos ejemplos fue uno de los sobrevivientes que después él mismo publicó cosas así que Fuchs probablemente ustedes lo puedan conocer porque publicó en diarios y fue traído muchas veces él contó una experiencia que es muy importante él al principio no hablaba sobre lo que había vivido no quería ni acercarse a ese material de él simplemente para adelante pero una vez lo llamaron de la escuela de la hija y le dijeron miren no sabemos qué es lo que pasa pero mire los dibujos que está haciendo y él se quedó muy impactado porque la chica estaba dibujando cosas que él había vivido pero que nunca había hablado evidentemente él comenzó a hablar a partir de ahí habló con la hija pero además lo invitaron a distintas escuelas a contar la experiencia y acá viene la anécdota él siempre decía que los chicos son muy crueles porque él contaba la experiencia que había tenido sed que había tenido esto que había pasado esto y los chicos le decían pero cómo era esa sed y él ahí no podía hablar porque si él tenía que evocar esa sed era imposible entonces sí hay situaciones traumáticas terribles donde uno lo que puede hacer es solo acompañar supongo que acompañando después puede ir poco a poco si es entendido buenamente no es castigado por decir cosas o rechazado en una actuación que es más defensiva del terapeuta que del paciente entonces puede ir elaborando a veces como señala Stefano Bolognini a través de sueños que son integrativos y en relación a las construcciones según Sesio ¿no está de ahí como involucrado el analista en primera persona en la vivencia con el paciente? espera las construcciones ¿de qué construcciones me estás hablando? porque el texto de Freud sobre construcciones no, no el de Sesio sí, te escucho no, el de Sesio digo yo es que Sesio lo toma de Freud cuando habla de construcciones él habla de que tiene un impacto con ese impacto él no dice lo que él siente hace el trabajo de elaboración de sus propias vivencias y a través de esas propias vivencias puede pensar distinto el material del paciente y a partir de ahí hace una construcción que es algo muy distinto el caso muy claro de Sesio con el letargo él tiene o el terapeuta uno tiene esa sensación que ya forma parte del diccionario contratransferencial obviamente entonces si yo siento que de repente tengo sueño me tengo que preguntar ¿qué es lo que pasa? ¿por qué tengo sueño? ¿por qué me estoy desenganchando de este paciente? y a partir de ahí uno comienza a hacer todo el trabajo interior si yo tengo bien aceitado y tengo un buen análisis entonces yo enseguida hago esto me pasa cuando y ahí va el diccionario contratransferencial de los barangés hablan de la muerte ok o a decir de Sesio cuando vamos a la profundidad de Tánatos entonces ahí es donde yo no le digo uy usted me da sueño eso sería inútil trato de pensar en el material que me está trayendo que tenga esa dosis de Tánatos si está la profundidad edípica o si está una situación traumática o qué es lo que hay en la historia de ese paciente y a partir de ahí hago una construcción claro pero pongamos siguiendo un poco con lo que está diciendo como ejemplo si uno se queda dormido por ejemplo y el paciente ve que se quedó dormido digamos que ya por ahí ya no tiene uno el tiempo ahí para digamos hacer todo ese proceso que usted está diciendo digamos uno tiene que responder a eso digamos porque ya está actuado digamos lo digo porque por ahí pasa mucho con pacientes justamente pacientes graves que lo llevan a uno a actuar directamente o que por ahí utilizan me quedé sin internet no estoy acá se me había congelado a mí se me había congelado a mí justo cuando hablo se me congela la pantalla digo que hay pacientes por ahí que utilizan como digamos el mecanismo de identificación proyectiva en exceso y que a veces a uno lo llevan directamente al actuar digo cómo uno cómo maneja uno en esas situaciones la contratransferencia en donde ya está actuado digamos ya está jugado de otra manera bueno eso lo tengo que ver desde una o sea yo nunca me dormí con un paciente pero en fin puede pasar que yo me sienta adormilado pero no llego a dormirme porque inmediatamente reacciono y me cuestiono qué es lo que pasa pero si llega a pasar y me mando una actuación lo que tengo que ver es qué es lo que pasó y si no puedo intervenir en esa sesión lo tengo que hacer en la sesión siguiente y comienzo planteando eso porque si el paciente se dio cuenta que yo me dormí obviamente algo tiene que decir y si no dice también es muy llamativo ¿por qué lo puede ignorar? eso es material que me ayuda inmediatamente a ver qué es lo que pasa ¿soy claro? Sí yo por ahí lo planteo porque a veces digamos no por el ejemplo en sí de quedarse dormido pero sí de pacientes graves que los llevan a uno a veces a determinadas actuaciones ¿no? entonces pensaba por ahí con pacientes graves cómo manejar el tema de la contratransferencia y por ahí pensándolo un poco también en su relación con la identificación proyectiva ¿cómo lo pensaba usted? Mira en general cuando uno está en una situación extrema donde el paciente nos lleva a una situación extrema uno actúa en forma extrema yo si en algunos casos donde un paciente en el último minuto me tira algo como para que yo no pueda intervenir y yo soy capaz de interpretar por el hueco del ascensor no me quedo cargado con eso no solo porque no le hace bien al paciente porque el paciente se va aliviado pero en realidad sigue con el mismo problema y yo no me quedo cargado con eso o sea tengo que preservar mi actitud analítica tengo que preservar mi posición de la pauta si él se manda eso bueno le contesto y rinde piensan dos veces después a ver ustedes quieren ejemplos hace bastante tiempo atrás pero yo ya era no tan jovencito como entonces con el caso anterior una paciente vino y me decía una y otra vez pero con un día tan lindo como hoy con un sol como hay que tengo que estar acá encerrada hablando porque no podemos salir y pasear y poder hacer bueno se pueden imaginar lo aguanté bastante tiempo pero un día se ve que algo en mí dijo basta entonces cuando vino otra vez con lo mismo de que siempre con un día así que cosa y por qué no salir le dije bueno salgamos obviamente yo teniendo en mente a Freud que no es el único pero Freud analizaba caminando por el Pratar está clarísimo uno lo puede hacer entonces salimos cruzamos la avenida Santa Fe y fuimos a una plaza que está cerca nos sentamos y trabajamos lo que normalmente uno escucha y deja pasar en esa ocasión no dejé pasar nada interpreté todo y descubrí cosas que no hubieran salido nunca en sesión como por ejemplo una fobia a los perros no lo traía pero ahí fue evidente ese paciente nunca más pidió salir aprendió la lección vos dirás fue una actuación mía sí calculada medida donde observaba todo y con el tiempo después se hizo colega se dio cuenta que el psicoanálisis sí sirve que puede andar y que uno lo puede hacer en cualquier lugar y en cualquier momento si uno logra hacer el lobo de alguna manera de vínculo especial si yo lo hubiera hecho la primera vez yo no tenía armada la transferencia como para poder hacerlo lo hice después de un tiempo donde sabía que esa transferencia era lo suficientemente fuerte responde 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 uno no tiene una sola herramienta y uno tiene que ver y cada paciente es distinto y uno no es siempre el mismo con cada paciente ni siquiera con el mismo paciente uno siempre es el mismo la formación el estudio la supervisión y el análisis didáctico lo que nos brindan son distintas herramientas que nosotros tenemos que saber usar en el momento adecuado con cada cual por eso uno puede decir hay pacientes que son freudianos o pacientes que son cleinianos o pacientes que son lacañanos y uno puede manejarse de distinta manera si tiene las herramientas a disposición bueno alguien tiene alguna pregunta algún comentario son un par de preguntas Juan Carlos que tal por un lado pensar si el análisis de un paciente puede actuar como resto diurno en el análisis del analista podría ser considerado de esa manera y por otro lado si usted considera que hay diferencia si podemos pensar que el análisis del paciente puede actuar como un resto diurno en el análisis del analista y por otro lado si considera que hay diferencias entre un análisis común de un analista y un análisis didáctico lo primero sí por supuesto de vez en cuando el material con el que uno trabaja con un paciente se puede transformar en el resto diurno para soñar uno y obviamente ahí uno tiene que ver que es un análisis de uno que tiene que hacer a veces con ese análisis uno puede descubrir cosas que le pasaron de alto durante la sesión y entonces enterarse de algo que pasó de contrabando digamos y que aparece en nuestro sueño pero uno tiene que hacer ese análisis propio y elaborarlo que trabajarlo pero fundamentalmente es el sueño de uno el resto diurno puede ser cualquier cosa también la sesión de análisis la segunda pregunta fue si el análisis de un candidato es diferente o el análisis de un analista es diferente del análisis común yo sé que hay distintas posturas al respecto yo creo que uno tiene que analizar lo más profundamente posible a todos el analista tiene que cumplir su función no importa si es un candidato un colega psicoanalista o un paciente cualquiera uno tiene que utilizar esas herramientas que tiene yo no creo que haya diferencia Fedency me diría que el análisis de un analista tiene que ser mucho más intenso profundo porque tiene que ver los puntos ciegos y por lo tanto si va a ser un terapeuta tiene que tener mucho más cuidado con ese análisis que con uno en realidad en cada análisis uno llega lo lejos que el paciente puede tolera nos banca bueno Laura Blumenfart querías hacer una pregunta gracias Matías bueno gracias Juan Carlos en principio por tu generosidad increíble por compartir tu clínica y retomando algo del ejemplo que vos trajiste hace un ratito pensaba haciendo como una retrospectiva vos nos contás que finalmente saliste a la calle yo pensaba si hoy podríamos pensar que hubo algo de la contratransferencia previa a la salida si vos la trabajaste porque pensaba que como decía estaba harto que vuelva y vuelva con lo mismo entonces justamente retomando este concepto de la contratransferencia si vos lo utilizaste si hiciste algo y vos lo que planteas es que el trabajo de la contratransferencia no alcanzó que tuviste que acceder quería un poquito que nos cuentes más sobre eso gracias ok no a ver muy buena tu observación obviamente que cuando yo digo que estaba harto estoy diciendo lo que pasó dentro mío que yo jamás se lo hubiera dicho ni se lo dije lo que hice es evaluar por eso después inmediatamente dije me acordé de Freud o sea evalué qué es lo que pasaba y evalué si acá lo que necesitaba era hablar y decir y explicar o como pasaba en este caso había una resistencia interna una inercia libidinal que lo que yo hubiera ahí dicho lo hubiera entendido porque es una mujer muy inteligente pero no hubiera pasado nada le habría pasado de lado entonces después de esa evaluación en un momento dado dije bueno ok salgamos de ninguna manera lo hice en forma imprudente ni lo hice la primera vez sino que fue todo un trabajo que me llevó a hacerlo que me pareció mejor para la paciente gracias porque me parece interesante lo que traes que también es la temática del límite ¿no? del uso de la contratransferencia que a veces tenemos un límite con eso y necesitamos otra herramienta ¿no? me parece interesante sí de vez en cuando no alcanza con que lo digamos son pacientes que necesitan la vivencia o el lado afectivo de la cosa para que tenga efecto si no si lo escucha lo puede repetir eso lo van a encontrar mucho en muchos análisis van a encontrar que por ahí hay pacientes que sí les cuentan que sí no eso ya lo vi con el analista anterior epa espera un poquito si lo viste con el analista anterior y tenés que anterior y tenés que volver a decírmelo lo traes otra vez algo pasó algo no sucedió en ese análisis pese a que tenés un conocimiento teórico de la cosa entonces ahí evidentemente falta algo más y uno tiene que evaluar bueno Flor Camosi hola buenas tardes a todos yo le quería preguntar acerca de la transferencia y la contratransferencia específicamente en lo que es la supervisión psicoanalítica durante la formación y como en en algunas instituciones la supervisión tiene que ser con un supervisor de esa misma institución bueno bueno perdón perdón no sabes por qué yo no puedo dejar de responder por un lado como didacta como psicoanalista didacta pero por el otro lado también soy miembro de comisiones en distintas instituciones en este momento no tengo ningún cargo en APA pero si tengo cargo en IPA formo parte de una comisión de asuntos institucionales donde justamente los casos difíciles van a parar ahí entonces lo que vos estás planteando es una cuestión que toma algo de lo institucional por un lado yo diría que toda supervisión puede ser enriquecedora pero ojo una supervisión también puede ser enloquecedora he tenido que ver determinado caso donde un candidato que se analizaba con una formación clásica kleiniana fue a parar con un supervisión una supervisor lacaniana y la verdad es que terminó siendo muy confusionante para el candidato porque se terminaron peleando supervisor y analista en la cabeza de ese candidato eso no ayuda por ahí hay algún candidato que sí que le ayuda que le divierte pero la verdad uno tiene que tener mucho cuidado en eso por eso en general no hay muchas instituciones que como APA contenga todas las variedades de psicoanálisis en general no es así las instituciones son bastante más cerradas más estables ahora se están abriendo un poco más entonces puede ser muy enriquecedor pero uno tiene que tener mucho cuidado bueno avanzamos a otra pregunta Natalia y Daniel quería hacer una pregunta no no yo no Matías yo no perdón Gaby que podido bueno muy agradecida por la revisión histórica que nos propusiste por traer historias de Freud y tuyas también pensaba cuando Freud dice mis histéricas me mienten no no es es un momento de la creación de la teoría donde aparece algo que por lógica porque estaba creando la teoría es un punto fue un punto ciego para él la muerte de un padre de la horda y por otro lado pensaba si eso no se reproduce en cada uno de los analistas cuando vamos construyendo y creando la propia teoría vamos estudiando pero vamos también dándole vida y creando nuestra propia teoría para poder trabajar es cierto lo que vos estás planteando cuando él dice eso en una carta a Fliss estamos en los albores del psicoanálisis él está descubriéndolo y por lo tanto si obviamente si él después decía ciertas cosas es porque las experimentó y quería evitar que los demás tropiecen con la misma piedra lamentablemente también descubrió que no hay forma de evitarlo la única manera de que uno incorpore es con ciertas vivencias entonces la cuestión es esa uno acepta en teoría lo que uno estudia pero después lo pone a prueba Freud recomendaba que había que cobrar a todos los pacientes pero hubo quienes dijeron y si no les cobro que pasa o si les cobro simbólicamente acaso no todos tienen algún pecado y de vez en cuando sale bien y otras veces no uno tiene que ir haciendo la experiencia y uno aprende pero son pecados para el psicoanálisis o es la variedad que podemos manejar dentro de cierto margen de maniobra y es parte de lo que hace a esto un poco un arte también por supuesto es así como vos lo decís nosotros tenemos que crear nuestra propia teoría como decía Gabriela pero lo tenemos que hacer de vez en cuando matando en parte al padre analítico que hay adentro para armar una parte que es propia y si eso forma el bagaje que tenemos y el tener conciencia eso nos da el diccionario contra transferencial que podemos manejar así que sí Verónica Vincini tenías una pregunta más no sí en realidad era un comentario porque me conmovió mucho la anécdota de Jack Fuchs porque yo tuve una participación una colaboración en el documental de El árbol de la muralla y conocí al director y lo que él me había contado es que lo había dibujado a Jack con la edad en todo el documental con la edad que tenía en el momento de digamos de estar en el en el en el como se llama centro de concentración como es en el campo de concentración en el campo de concentración porque él considera que no se vuelve del campo de concentración y que lo que cuenta Jack o lo que transmite es una vivencia que nunca pasa sigue siendo actual siempre entonces siempre tiene esa edad y en el documental lo dibuja es un dibujo y me conmovió mucho lo de la hija que también hace dibujos eso nada me quedó porque me me conmovió y si es así uno siempre queda en algún rincón ahí es una vivencia traumática que no puede tener palabras es es terrible apenas un esbozo uno ve la punta del iceberg son las situaciones traumáticas se ve no solo los sobrevivientes del campo de concentración se ve en otros casos también de vivencias traumáticas muy intensas yo no vi el documental así que te agradezco voy a buscarlo ahí te lo envío Juan Carlos lo acaban de enviar al grupo te puedo hacer una pregunta porque ya nos va quedando poco tiempo quería uno cuando lee tus trabajos ve que a lo largo del desarrollo de la teoría psicoanalítica hubo como diferentes definiciones momentos de cómo se comprendió algo contra transferencia resistencia no se tuvo en cuenta después se tuvo en cuenta bueno los vaivenes dependiendo también de las teorías y uno o por lo menos yo me doy cuenta que sobre todo cuando tenemos encuentros clínicos como que cada uno entiende la contra transferencia un poco no digo como quiere pero que tiene diferentes definiciones de la contra transferencia vos podrías después de haber estudiado tanto tiempo el tema y seguir trabajándolo esbozarnos una definición de la contra transferencia no ok porque pero no no te voy a dejar sin responder más exhaustivamente te digo que no porque cuando comencé diciendo que en realidad somos seres humanos y tenemos todos esos componentes que hacen a que seamos el animal humano todas las variantes uno las tenemos las tiene que poder entender y que pueden ser útil para algunas personas entonces no es decir que yo tengo la verdad y aquel dice esto otro que no cada cual tiene la posibilidad de ir armando su propia conceptualización y eso es enriquecedor y uno tiene que poder aceptar que hay distintas visiones porque nos enriquece nos mantiene con la posibilidad abierta a escuchar a saber qué es lo que nos trae porque nosotros seguimos aprendiendo constantemente de los pacientes de los candidatos de los alumnos de los vecinos todo eso está en juego y está bien vamos aprendiendo que yo reaccione frente al estímulo de alguien quiere decir que soy humano si eso lo hago en el globo terapéutico entonces ahí tengo que tomar ciertos recaudos pero sigo reaccionando afuera de distinta manera de acuerdo con quién y cómo en qué momento me gustó lo de los recaudos perfecto me gustó lo de los recaudos me parece que ese concepto es es muy importante eso es fundamental porque es aceptar nuestros propios límites bueno ¿alguien tiene alguna pregunta más último comentario y vamos terminando yo también me quedé pensando en los ¿qué tal? muchas gracias por la presentación me encanta me quedé pensando en lo de los recaudos y me gustaría si puede explayarse un poquito en cómo piensa eso no te voy a decir algo muy diferente de lo que muchos autores han planteado las confesiones contra transferenciales no sirven uno no tiene que olvidarse que está en un lugar específico cumpliendo una función uno está como observador participante y por eso nunca tiene que dejar de lado lo de observador y tener en cuenta las consecuencias de lo que uno puede decir las consecuencias de ser participante claro uno en lo posible tiene que salir no participar pero de vez en cuando para el paciente lo mejor es participar cuando lo acompañamos por ejemplo por eso hice mención al al trabajo de Suárez bellísimo hay otro trabajo que es muy interesante porque pone otro ángulo totalmente distinto que es el factor cultural hay un trabajo que no me acuerdo ahora hace mucho tiempo una terapeuta sueca que tenía dificultades con un paciente que venía de África y no podía avanzar hasta que una vez hizo una excursión en unas vacaciones y ahí se dio cuenta del factor cultural ella con su saludo frío con su manera de actuar que para ella era lo natural lo que tenía que hacer no podía enganchar con ese paciente porque la forma las manifestaciones que tienen en África son distintos son muy afectivos son de tocarse son de de hablar son otra cosa y pudo cambiar el trabajo en el momento en que se dio cuenta de eso digo porque tenemos que tener en cuenta muchas cosas tenemos que ir cerrando por hoy es estamos muy agradecidos con vos Juan Carlos y con todos los que participaron gracias a ustedes por hacerme volver a pensar estas cosas bueno da para largo así que nada de esas te invitemos otra próxima vez bueno muchas gracias muchas gracias a todos gracias a ustedes chau gracias chau hasta luego muchas gracias muchas gracias Gracias.